Cada encuentro se va sumando más. Terminamos ahora el 26 de noviembre, que es lunes, en el Club Florida. Mediodía de hamburguesas. Despedimos el año. Los talleres se sostuvieron todo el año. Fútbol, natación y folclore, que ahora estamos bailando el 23 en Roldán, con la Escuela 2056 y con el Centro Tradicionalista Roque Núñez, el domingo 11. Y bueno, la radio, que fue hermoso. En un momento creí que se terminaba la etapa de radio, porque por cuestiones personales, los dos chicos que son periodistas no podían continuar. Flavio me animó, me animó y entonces empecé a hablar con ellos. Y me sorprendí que aunque no tienen el título de periodista, ayer éramos ocho en la radio. Así que no, re lindo, re lindo poder abrir espacios de inclusión. Y voy por más el año que viene. El año que viene voy por más. Y además, si no es el Club Florida, es el Club Industrial, pero siempre se están apoyando también. Sí, el Club Funes, el Centro de Jubilados, el Country, el Profesional Country Club. No, sí. Yo siempre digo que Amigos por Siempre lo hacemos entre todos. Porque esto no sería posible si no se hubieran sumado las profesionales, si el club no abría las puertas. Folclore lo mismo, natación igual. Fútbol es entre todos. Y yo creo que si vos tenés un granito de arena, Iván, lo podés traer Amigos por Siempre. Porque esto es participativo. Y así como digo en la radio, y lo digo cuando ustedes vienen, Amigos por Siempre lo hacemos entre todos. La cosa es que vos digas, yo me sumo, soy parte, tengo una guitarra. ¿Tina, puedo cantar? Sí, dale, vamos. Tengo, quiero enseñar canto. Sí, quiero enseñar esto. Sí, vamos pidiendo, vamos golpeando. Algunos me ven y dicen, hoy ya viene Tina, cerremos las puertas. ¿Qué nos va a pedir? Pero bueno. ¿Qué nos va a pedir?